¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de este colorido Porsche 918 que rinde honores al Volkswagen Polo Harlequin y bueno, como sabemos este ejemplar, este particular ejemplar del hipercoche híbrido de la marca Porsche avistado precisamente en España, de donde es precisamente este mismo sitio web Carandrever España replica el mismo acabado con cuatro diferentes colores repartidos por diferentes paneles de la carrocería que lo hace mucho más trabajante y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos, los 90 fueron una época llena de color en el diseño y en el mundo automotriz no fue para nada una excepción y bueno, uno de los ejemplos más claros fue el del Volkswagen Polo Polo Harlequin, una variante de este pequeño utilitario alemán que destacaba por su colorido acabado exterior con cuatro distintos colores, cada uno en un panel distinto de este coche y bueno, dando como resultado un automóvil que parecía obra de un diseñador como Mariscal y bueno, fue tal la repercusión de este modelo que desde aquel entonces nos dejó de verse homenaje con otros modelos de Volkswagen apareciendo de semejante guisa en algún que otro encuentro de vehículos de la automotriz multinacional alemana e incluso una reedición del Polo Harlequin 2021 lanzado hace ya un par de años atrás y bueno y a veces incluso se encuentra hasta con un Porsche modelo 918 Spyder como este luciendo aquel mismo colorido acabado en rojo, azul, amarillo y rojo y bueno el ejemplar en cuestión fue avistado en España en el último evento de Supercars Owners Cycle celebrado por la Costa del Sol que fue un festival de coches deportivos de alta gama incluyendo algunos de los más exclusivos hipercoches del mundo y bueno como sabemos este 918 Spyder se presenta aparte con un sonido mejorado junto con un nuevo sistema de escape y como puede verse es capaz de destacar incluso entre semejante colección de joyas automotrices deportivas y bueno, y por si se lo preguntaban, su diseño no se volvió loco y pintó este carimático hipercoche cuyo precio en aquel día arrancó cerca de los 800.000 euros sino que se trata un vinilo minuciosamente colocado hasta el punto de no notarse en absoluto y bueno, los encargados de aquello fueron la gente de un taller neerlandés llamado Next Level Cars que aparentemente realizó la aplicación en medio de un evento de Volkswagen en Alemania recordemos que Porsche es precisamente filial de Volkswagen a principio del reciente verano europeo y por lo que se ve su dueño ha decidido mantenerlo para su encuentro en España y bueno, los Volkswagen Polo Harlequin originales sin embargo fueron pintados de verdad como sabemos la automotriz multinacional alemana construyó varios ejemplares Polos con un solo color estándar luego quitó los paneles de la carrocería y volvió a asamblar estos coches con cada panel con cada panel en uno de los cuatro colores rojo, azul, amarillo, verde y bueno esta curiosa idea arrancó como un simple proyecto especial para un salón del automóvil pero adquirió la suficiente repercusión pero adquirió la suficiente repercusión transformándose en una serie que solo tuvo 3.806 ejemplares con la particularidad de que cuando pedía uno el orden del patrón de colores por la carrocería no se podía elegir sino que Volkswagen lo enviaba al azar y bueno, en torno a 2.000 unidades llegaron al mercado de Europa a mediados de los 1990 mientras que Volkswagen América llevó el concepto al otro lado del Atlántico con los Golf Harlequin y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao